¡Suscríbete al canal! Nos quedan estos dos Timvergüenzas, nos queda Apolion y nos queda Keeper, yo creo que voy a quitarme a Keeper porque así ya terminamos la Polaroid, ¿vale? Y luego nos faltará pues Apolion y ya está. Luego ya Gridiers, que los Gridiers son bastante... ¿sabes? Pero bueno, venga, vamos a intentarlo. Con un poquito de suerte conseguiremos... vamos a quitarnos este mod, ¿vale? Que ayer estuve haciendo pruebas. ¿Dónde está? Con el InfEdit para futuros vídeos. Hay que quitarse esto. Y creo que ya, a ver, o si no habrá que reiniciar. Vale, perfecto. Vamos a darle cañita. ¿Qué nos queda? Pues eso, Gridier. Vamos a intentar buscar Pacto con los Ángeles porque es la forma más fácil de fedearnos. Si conseguimos Sacred Heart o conseguimos Godhead, que va a ser lo que nos facilita un poquito más la batalla contra el Sinvergüenza de Delirion, ¿vale? Nada, no habido suerte con la monedita de... de madera. Si podemos conseguir el objeto que nos permitía escalar la vida de Gridier, pues mejor todavía. ¡Uh! El pacto, el pacto no, el tesoro. No lo cogí. Tener más de una moneda estaría muy bien de vida. Estaría muy pero que muy bien, ¿vale? Ya sabéis, Tier Delay también nos vendría guay. ¿Quieres dejar de cagar bichos, pesado? Ahora. Otra moneda. He vuelto a salir al tesoro atrás. ¡Muere! Voy a ir dejando las monedas por el camino, ¿vale? En lugar de cogerlas, por si acaso. Creo que es lo más inteligente, ¿vale? Ir dejando las monedas por ahí. Cuando nos hagan falta, las recogemos. No tengo ninguna prisa. Spider Baby. Hace aparecer una o dos arañas cuando recibes un golpe. Ciertamente no me interesa. Taurus. Taurus tampoco me interesa, ¿eh? A ver si podemos conseguir un buen ítem. Tenemos dos salas de... de la tienda, o sea, puede ser uno... Vamos a recoger todo esto. Al menos tres. Y terminar de limpiar. A ver si podemos hacer reroll a Taurus y nos da algo más decente, tío. ¡Tarán! Sad Onion. Estaría muy bien. O Toxic Onion. ¿Toxic Onion era? Que es una especie de Godhead baratillo. Pero muy bueno. Ah, perfecto. Vale, me he descuidado ahí, ¿eh? Me he descuidado bastante. Ay, Keeper. Qué asco te tengo. Mucho más que a cualquier otro personaje. He descuidado una activa, ¿eh? Del ítem. Podemos abrir las tiendas de gratis. Acordaros que tenemos el trinket. O sea, que las tiendas de antes las podía haber abierto. Ah, no puedo evitarlo de coger... Las dos tiendas de antes las podía haber cogido, macho. Voy a cogerlas. Me siento seguro en este primer piso. Me siento fuerte. Habrá que buscar fedearse un poquito, ¿eh? Hay que buscar la habitación super secreta. Lo máximo posible. Menos dos de suerte. ¿Kieper empieza con menos dos de suerte? Muere. Vale, estupendísimo. No me da nada. Uh, caos así de golpe. Caos en el primer piso. Hostia, caos. Puede ser una locura, ¿eh? Estoy pensando... Uh, Holy Mantle. Esto me parece maravilloso, ¿eh? Tenemos tres hits ahora. En lugar de dos tenemos... Uh, caos. Gente, ¿qué decís? Es que caos puede ser literalmente un caos. Es que caos puede o darte la run o jodértela, ¿sabes? Caos puede o darte la run o quitártela. No sé, gente, no sé. Yo creo que no me lo voy a llevar, ¿eh? Quiero ser un poco más estratégico. Y caos tira el garete, eso. O sea, quiero aprovechar los cuartos de los ángeles. Intentar sacar Godhead, Sacred Heart, Holy Light. ¿Sabes? Intentar sacar cosas chetas. Y con caos es imposible. Voy a pasar de caos. Esto no me vale absolutamente para nada. Una pena. Nah, voy a pasar de caos. Me gusta mucho Holy Mantle, ¿eh? De inicios. Nos da un hit más. Eso está muy, 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 muy bien. Recordad que nuestro objetivo es Delirium. Por lo cual vamos a intentar tener que sacar... ...la cantidad de mejoras posibles... ...hasta llegar a él. O sea, vamos a tener que ir a chest. No tengo bombas, necesito bombas, tío. Vale, esto es maravilloso. Me puedo llevar el detonador porque me da cinco bombas. Vale. Y necesito estas cinco bombas. ¿Dónde lo pongo? Puedo ponerlo aquí. Aquí puede estar la habitación secreta, ¿no? ¿Por qué no está ahí la habitación secreta? La super secreta. Puberty. Like. Me gusta. La cara cuando te pones puberty con los pelos ahí. Parecen pelos púbicos, ¿sabes? Nice. Con tier delay iríamos muy bien. Pointy rip. No es un mal item. Donation Machine, no la quiero. No es un mal item el pointy rip. Es un pequeño extra de daño que podemos hacer los enemigos delante de nosotros, pero... No es lo que quiero. ¿Sabes? No es malo el pointy rip. Además hace seis de daño, que seis de daño está bastante guay. Podemos entrar aquí con Holy Mantle. Lástima habitación pocha No voy a intentar coger esa píldora La habitación secreta podría estar aquí La super secreta, en esta Pero claro, ¿en qué parte? Arriba, abajo, derecha Hay muchas posibilidades, solo tengo dos bombas No me renta, yo creo ¿Este cofre me renta? No Voy a llevarme la que tengo aquí en descuento Esta bombita Y creo que vamos a meter un poco de dinero No, voy a meter una bomba What the fuck Bien Hey, bombas en... Me la voy a llevar Me da cinco bombitas Ay, perdón Me da cinco bombitas En verdad, ahora con este ítem Sí que podría buscar bombas La habitación secreta O la super secreta Vale, tenemos pacto, ¿no? Pigen boy no es lo mejor que me puedes dar La verdad Te podías haber portado un poquito mejor Uh, dead goopy No Rechazando dead goopy Porque quiero pactos con los ángeles Entonces, la habitación Super secreta Debería estar Del todo a la derecha ¿Sabes? La otra puede estar aquí Incluso Nope Relax Lockdown La habitación secreta Podría estar O aquí abajo O aquí O aquí Lástima que fuese la última No me gusta nada El ojo de Cain Papa Fly tampoco me gusta Me va a matar al tender Y me va a llevar la bomba Bien Dinerito extra Entonces, solo nos queda La secreta Que Visto la composición Debería estar Encima del Del desafío, ¿no? Un momento Vamos a romper esto Podría estar encima Del desafío Sí Tiene que estar aquí Por narices Obligatoriamente De hecho, podemos hacer El combate A cambio de Tres cofres rojos No está mal Dios, que rápido iban, ¿no? Espérate ¿Era excited? ¿La píldora? Me acabo de tomar I'm excited Porque palmo, ¿eh? Creo que la I'm excited Estoy jodido de cojones, ¿eh? Estoy jodido, ¿eh? Ay, la moneda Coge la heria Tonto Qué mala suerte, ¿no? Y por eso, niños Las píldoras se toman Antes de combatir Por si acaso Otra vez Otra vez En excited Vale, tómatela Da igual Oh, momento, momento, momento No pueden ser cofres ¿Sabes? La cabeza de Tammy La cabeza de Tammy Con brimstone Es insta-win O sea, es una cosa Súper loca De buena Pero déjame decirte Que dejar El wooden nickel Atrás No me llama La atención, ¿eh? Pero la cabeza De Tammy Cuando tienes brimstone Es jesucristo, tío Ah, curse of the lost En serio Qué perecita El pointy rip Es una especie De cuchillo Pero mal ¿Sabes? O sea Tengo la sensación De que es como Un cuchillo de mamá Pero mal O sea, malo Es bastante malillo, ¿eh? Pero para paliar Un poquito La ausencia de daño De los primeros niveles No hace tan mal Luego ya no vale Para nada, ¿eh? Escucha, van muy rápido Los enemigos todavía O me lo parece a mí Va muy rápido todavía ¿O me estoy volviendo loco? No sé Tengo la impresión De que están acelerados ¿Cuánto dura I'm excited? O sea, me refiero I'm excited Es para la habitación Actual, ¿no? Porque todos los cofres Son rojos, tío Y porque estos son Una mierda Hostia, me han hecho daño Bueno, pasa nada Bueno, pasa por el pacto Pero bueno Esto no vale para nada Vale, creo que ya va normal, ¿no? Bien Oye, ahí van bien Bien antes No sé Me pareció verlos Como acelerados Me está rayando la cabeza Finger bone Pequeña probabilidad De ganar Un corazón de hueso Cuando recibes daño No es un mal ítem Para nada, ¿eh? Pero Corazón de hueso Me refiero Ya no puedo ganar Más corazones A menos que tenga El estómago ese De grit Que creo que es El estómago de grit Allá arriba No creo que esté, ¿no? Vale, me quedo sin bombas ya Bien Gracias Me extraña Que no esté ahí tampoco Entonces tiene que estar En la habitación más alejada Cuando no está Al lado del boss Creo que está En la habitación más alejada En este caso Puede que sea Hacia la izquierda, ¿no? Espera Voy a coger todo eso Bendito jolimante Como me gusta Tierra explosiva Es muy bueno Con el Con el objeto este De los cofres, ¿eh? Mira, dos cofres Dermit No está mal Guaf Me puedo hinchar, ¿eh? Esa no sé qué hacía Esa píldora No recuerdo qué hacía Ah, vale, vale Me daba el efecto De 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 What Pero si tengo De los No me Por dios Joder, macho Qué pesadilla ¿Me da el efecto Para todo el piso? La reliquia No me vale Para nada Qué pena La reliquia Es un Es un objeto Increíblemente Bueno, ¿eh? Te da Cada cuatro Habitaciones Cada cuatro, ¿eh? Cada cuatro Habitaciones Te da Una Un Un corazón De alma O sea Es súper Buen ítem Pero no para No para Keeper Para Keeper Evidentemente No vale Para nada Una pena Mierda Bueno Bueno, vale En el sentido De que los corazones De alma Se transforman En moscas ¿No? Pero no es que sea Eso algo Demasiado bueno Para mí Este piso Es muy grande Está pasando Pa, pa, pa Para, pa, pa ¿Ya? Joder Media hora, tío Vale El phd me gusta El phd me gusta Bastante Me lo va a llevar Infested Y el bote de píldoras Infested Bote de píldoras O wooden nickel Bueno Me voy a llevar A ambas cosas Qué mala suerte No No me voy a llevar La bomba Pa, pa, pa Para Me voy Joder 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 Como se laggea Cuando cambio Habitación Por la píldora Esa Qué raro Que me salga Esa píldora Pero esa píldora Espérate Esa píldora Es de Desbloqueable O sea Desbloqueada ¿Verdad? Por el propio juego Quiero decir No es un mod Porque el mod De las píldoras Y de las jeringuillas Me lo quité Esa píldora Es del propio juego Una píldora De esas raras De ver Pero Del juego No es un mod El mod De las píldoras Y las jeringuillas Lo quité Vale Vale, suerte ¿No? Efectivamente Mala suerte Porque ahora mismo No sé dónde estoy Creo que era por aquí Hacia abajo ¿Puede ser? No, hacia abajo vine Bobo Derecha Joder macho Joder macho The Lost Y Maze ¿Sabes? Las dos cosas Ay, qué infierno Tío Qué infierno De aquí no salgo Ya Estoy atrapado Nada De aquí no salgo Gente, estoy atrapado Qué putísimo Asco de píldora Ahora me salta Maze aquí otra vez Creo que era hacia aquí Sí, era hacia aquí ¿Verdad? Vale Vale Big Hore Facilillo Tún 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 Un poquito de daño Yo quería el pacto Lo que me interesaba Aquí tenemos 67% Flooded Cave 2 Vale Evidentemente vamos a poner esto Porque aquí nos puede dar mapa Nos puede dar brújula Nos puede dar vida Bueno, la vida es que es irrelevante Totalmente Pero bueno Pórtate bien, tonto La madre que te parió Ay, la madre que te parió Coño No tengo ninguna mejora En lágrimas No quiero seguir mucho tiempo A uno A, bueno Daño base prácticamente Que sí Triple shot Todo lo que tú quieras Pero triple shot Sin velocidad de ataque Que no vale de nada Triple shot Sin velocidad de ataque Ni modificador Es completamente useless Porque tienes una cantidad De tier delay Bestial Creo que no he conseguido Ni una salvación Super secreta Puede ser La cual debería estar Aquí O aquí No entiendo Debería estar En cualquiera De esos dos lados O sea Cumplen completamente El propósito Están al lado No están al lado De dos habitaciones No tienen habitaciones Especiales al lado O sea Las habitaciones Super secretas Son las que me pueden Dar la partida Ahora mismo Dos corazones de alma No me valen para nada Serafín No es un mal ítem O sea Disparan unas hostias Bastante interesantes Disparan unos galletones Que hacen bastante daño El Serafín Está guay Tuntín 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 Relax El sonido de esta píldora Es malo No lo entiendo por qué Cuando no es una mala píldora O sea Soltar cacas No es una mala píldora En las cacas Puede haber muchas cosas buenas Bueno De hecho En las cacas Hay todo cosas buenas Una moneda de diez Qué delicia Bebé Podría estar aquí Incluso ¿Sabes? Me estoy estresando Con las habitaciones Estas Tío Dinero Se consigue mucho dinero Con Keeper Si tuviera lágrimas De Keeper Ya sería increíble Porque no puede tener Lágrimas de Keeper Yo creo que algún desbloqueable De Keeper Debería ser lágrimas De Keeper Siendo fiel Un poquito Al personaje ¿No? Y a su ascendencia O descendencia ¿Cómo se dice? Bueno Da igual A ver ¿Qué me haría feliz? Me haría feliz Primero ¿Un pacto con los ángeles? En el que tenga Sacred Heart O Godhead Con eso me paso la run No pido nada Pido muy poquito Bien Suerte hacia arriba Estupendo Pido poquito Pido poquito Un par de Un par de habitaciones Que no me da Wooden Nickel Nada Pabila ahí chico Vale Vale Gracias Entonces ¿Dónde puede estar? Es que puede estar Aquí arriba también ¿Sabes? En cualquiera De las diferentes paredes Puede estar No, mentira La de arriba solo Pero tampoco Look up Bien, 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 bien Cuanto más look up Mejor por si me dan Holy Light O alguna mejora De este estilo Aquí podría estar Aquí podría estar pegada A la izquierda Mierda Dios pacto Joder Tío Cuidado No me muero yo ahora Abajo Abajo Podría estar en la de arriba A la derecha Por encima Voy a probar Voy a probar En la de abajo No Aquí no puede estar Vale Solo se me ocurre En un sitio O sea Solo que haya Un sitio Probable Me parece Ah, no Si eso está inundado Entonces si arriba no En esta tampoco En la de la derecha Sacrificio Esa no puede ser ¿Qué ha pasado? He puesto una bomba Sin querer, ¿no? Hay momentos Espérate ¿Se ha bugueado? Ahora Oh Mama Restock El tick No Vale Se me ocurre En una Donde puede estar Porque ya creo Que no hay más opciones ¿Qué había en la tienda? ¿Había algo interesante? La luz esta El broken stopwatch Siempre me parece Muy buen ítem Siempre me ha parecido Tremendo ítem Te puede salvar Alguna run Me la voy a llevar There's options Es muy 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 buena Vale Lo único Lo único Lo único Aquí Se me ocurre aquí Vale ¿Qué pasa Satán? Judgment Judgment No sé si matarle Estoy por matarle Para ver si me suelta Suficientes monedas Voy a matar Mierda Joder macho Nadie me ha soltado Nada Para llevarme El there's options Es que el there's options Sería estupendísimo Poder llevármelo Mala suerte Tío ¿Qué pasa Mega Rackman? Mierda Estoy muerto Voy a morir Vale Sintol Sintol está muy bien A ver una cosa ¿Hay una máquina A la izquierda? ¿Qué máquina es? ¿Qué máquina es esa A la izquierda? ¿La puedo romper? Ah Si no hay No hay máquina No me puedo llevar There's options Qué pena tío There's options Habría sido increíble Bueno vámonos Otro piso en el que No tengo pacto con los ángeles Putos ángeles De verdad Putos ángeles Qué asco dan Y qué asco de aquíper Tenemos un 100% De probabilidad de ángeles De probabilidad de pacto Por favor No lo pierdas Tienes además Sintol O sea Tienes un buen daño Para pasarte la run La run no La run no La run todavía hay que Mejorar mucho Quita, quita, quita Vale, puede estar ahí arriba del todo La habitación secreta ¿Me guardo las bombas o lo intento ya? Nada, voy a guardar las bombas No hay prisa ¿Veis? En esas dos habitaciones de arriba Una puede estar hacia arriba Y la otra hacia la izquierda La habitación súper secreta Llegará la bomba aquí Sí que llega, sí Una llave Me da el desgraciado ¿Qué hijo de puta eres? Si me dirás menos un objeto de vida Podría ser pacto con el demonio ¿Sabes? Que tampoco me interesa La verdad Pero bueno Ay, ojalá haber podido coger Theirs Options Qué feliz habría sido Con Theirs Options Vale, cómo se nota el Sintol, eh Qué falta me hacía Mierda Dispara de frente el cabrón Oh, el Swallowed Penny ¿De verdad? Bueno, es que teniendo Teniendo Holy Mantle Tampoco vamos a sacarle tanto provecho Pero está muy bien El Holy Penny El Swallowed Penny Esto nos puede hacer un poco inmortales, eh Cada vez que nos peguen Sin Holy Mantle Nos da una moneda Por lo cual pueden pegarnos mil veces Bueno, tampoco mil Pero podemos recibir hostias Continuum Rango Tear Hake Bueno Continuum no es un mal objeto El problema es que quiero Es Tears Up Eso es lo que quiero yo Vale, te vas a portar bien, tú Tontín Y darme algo decente Aunque sea el mapa Tío, no me des más llaves Tengo 16 Dame bombas Más que sea ¿Sabes? Qué hijo de su madre Qué hijo de Satanás Qué hijo de Satanás es Más llaves Más llaves Bueno, espérate Que las llaves nos vienen bien Para cuando vayamos al cofre No despreciamos las llaves Nos van a hacer falta Cuando vayamos al cofre Nos van a hacer bastante falta No tuve que haber gastado Tanto dinero en ese tontín Sin haber ido primero a la tienda ¿Ves? Esto es un fallo Enorme Que te puede costar la run ¿Aquí puede estar la habitación secreta? ¿Aquí? ¿O aquí? No sé O aquí abajo Pero también puede estar arriba del todo Bueno, ¿esto es lo más alejado? Nice Oh, qué habitación de mierda Pues aquí esto nos vendría bien Otra píldora de Look Up ¿Y esta de qué es? Esa de Tears Up ¿Sabes? Range No vale la pena matarle a la estatua No hemos encontrado cuarto de sacrificio Ni de... Ni de Challenge Debe estar aquí abajo, ¿no? ¿No? No hay cuarto de Challenge Ni de desafío Perdón, de sacrificio Ni de pinchos Ni de nada Qué extraño Uh, cinco moneditas Vale, voy a dejar Breakfast Ahí Por si no me sale Ángeles Imagínate Me sale Satán Y me ofrece Algo por un corazón Voy a cogerlo, ¿eh? Y luego cojo Milk Y ya está Breakfast Fácilist Mierda Me acaba de quitar el pacto En el último momento Qué mala suerte, ¿eh? No sabía que ese tío podía saltar Sabía que el tío rodaba Sabía que tiraba Que escupía y tal Pero no sabía que ese tío saltaba Bueno Cero pactos Como siempre Como siempre que voy con Keeper Cero pactos, tío Vale, no puedo donar aquí, ¿verdad? Bueno, puedo donar Infinitamente Y ahora es que me acabo matando, ¿eh? Bolsa de sangre me la tengo que llevar Porque no puedo No puedo salir Después del pie mamá Así que ya da un poco igual Lo cual Nos vendría bien Que la tienda Por favor No sea A Indraus Y me la va a llevar Que la tienda Por favor No sea Un grit O un super grit O algo de eso, ¿eh? Porque estaríamos bastante jodidos Me acabo de quitar el pacto yo solito Ay, heria Ni un cofre Para, 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 para Me acabo de quitar el pacto yo solo Por hacer las cosas con prisa Si es que es una cosa Lo de siempre Vale, speed up Me gusta mucho speed up Eh, drowsy, tío Todo lo que sea ralentizar al enemigo Es muy bueno Para, 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 para Coño Que habitación más asquerosa Entonces ¿Dónde puede estar la habitación secreta? Descartada a la izquierda Aquí puede estar, ¿eh? No, aquí tampoco puede estar Hay una caca en medio De, de donde estaría la puerta No puede estar Aquí descartado Aquí abajo también Aquí abajo Aquí hay dos, dos posibles spots Pero está todavía muy cerca del Del, del boss Por lo cual no creo Ni un cofre, tío Dinerillo, por favor Que la tienda no sea un grid Solo pido eso Y un godhead Va a matar Tu, 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 tu ¿Podría estar aquí? Negativo Aún no estamos lo suficientemente lejos ¿No? Creo que funcionaba así Era la habitación más cercana al boss Que nos tuviera cerca de Que nos estuviera pegando Dos habitaciones Y no tuviera cerca Al lado Habitaciones secretas Perdón Habitaciones especiales Oh, la más alejada, ¿no? Nice El callo La larva Infested Escucha, en serio Hace un montón de episodios Que no veo una píldora de Tears Up O sea, de verdad, ¿eh? Un montonaco de episodios Que no veo Tears Up Me vendría muy bien con este tío Teniendo además PhD ¿Sabes? O sea, debería salir Pero el destino es el destino No sé si hay un ciudadano ejemplar ¿Os acordáis de esa película? El destino es el destino Para, 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 para Nada Setenta monedas tengo Joder, casi me cae encima, coño Vale, buenísima Bien Y con restock además Vale, Mr. Me Sí Mr. Me está muy bien Porque Mr. Me me va a permitir Quizá llevarme cosas gratis ¿Esto qué es? Look Up Vale, Look Up La voy a coger así Tenemos cuatro de suerte Y tengo una batería ahí Podría coger ítems ¿Sabes? A coste cinco Pero claro, qué mierda de ítems ¿No? Bien Un poco mierda de ítems Por Dios Por Dios, qué mierda de objeto Por favor Vale Su putísima madre Tío No puede ser Qué mala suerte, tío Pero que son estas basuras de ítems Un amuleto Primera vez que me sale un amuleto Amuleto de Dios Tiene Godhead en el centro, eh Primera vez que me sale Amuleto de Dios ¿Qué hace eso? Tarot cloth Me gustaría mucho llevármela, eh ¡Joder! Bueno, me acaba de llevar un montonazo de ítems Que hace el amuleto de Dios Os lo digo ahora, ¿vale? A ver Inicio Isaac Es un objeto de mod ¿Vale? Se llama amulets Eh... The nice mod ¿Qué es esto? No lo miro Eh... Amulets Los puedo ver Amuletos de Dios Corazón eterno Más Enemigos Ah... Qué mierda Que los enemigos de vez en cuando se vuelven chiquitos Ah... Es un poco truño, tío Ojo Ojo El de 100 Ha cerrado todos los pickups Los pedestales Y todos mis objetos pasivos Tenemos un montón de ellos Hostia, gente ¿Tiremos un de 100? ¿Nos la jugamos? ¿Nos la jugamos? ¿Nos la jugamos o qué? Hemos venido a jugar, ¿no? Yo creo que más importante que matar a... ¿Cómo se llama el boss? Bueno, el boss este Es... Ah, pero pierdo a Holy Mantle ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué he perdido? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿En qué me ha transformado? ¿En qué me ha transformado? Tengo el billete de Steam King Baby El amuleto de campeón Bueno, el cinturón de campeón Piggy Bang Martyr Sackhead Tengo una llave A ver mis lágrimas Ah, me he transformado en mamá Mis lágrimas son un mojón Charge Baby Tengo ítems muy malos, ¿eh? Mira lo que hay aquí There's options La biblia La caja de mudanza Que por cierto La caja de mudanza se consigue Activando la caja de Pandora En la Dark Run ¿Vale? Simplemente eso Espérate, el smelter Me como el Swallow Penny Para no perderlo Maravilloso Blancard Puedo tirar el de 100 otra vez, ¿eh? Era Walk Card ¿Qué es eso? ¿En qué me he transformado esta vez? Lágrimas de guadaña Caos Pero sigo con muchísimo Tier Delay, tío Tengo objetos un poquito ¡Eh! ¿De cuántos de Steam otra vez? Uno más uno ¡No! Le he dado sin cariño a la máquina, ¿eh? El Empty Vessel Eutanasia, tío Mr. Mega ¿Esto qué hace? Two of Clubs ¿Qué más hay aquí? The Devil The Devil y The Devil Puedo volar, ¿no? Sí, puedo volar Tengo el Empty Vessel Ah, Swivel Cebu, ¿no? Tengo el modem ese roto ¿Qué más tengo, tío? Bokobombs Pérate Sticky Bombs Cabeza de Guppy Batería ¿Puedo tirar el de 100 otra vez? Gente, ¿tiramos el de 100 otra vez? Vamos a acabar rompiendo la run, ¿eh? Vamos a romperla Es que, a ver Tengo lágrimas de guadaña Pero voy muy lento todavía, ¿no? ¿Qué tengo ahora? Oh, tengo Serpent Kiss Brimstone Pero no puedo disparar Ah, es que lo... ¡Dios! 168 de Tier Delay ¿Por qué tengo la máscara de EVE? Madre de Jesucristo Tengo Mode de Void Máscara de EVE Brimstone Triple Shot Cricket Head Magic Mushroom Serpent Kiss Oh my goodness Mirad Lo que tardo en cargarlo La jarra Box of Friends Está muy bien, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Acompañantes? Los fantasmas atacaban... Me imitaban... ¿Imitaban mi ataque? A ver No ¿Sabéis lo que más me duele haber perdido? Holy Mantle, tío Voy a la pata esta Oh my... Mamá Eh, hay una habitación secreta ahí Espérate, vamos a por ella El puto de 100 No lo uso nunca, eh Pero dije, guau Why not, ¿sabes? 168 de Tier Delay ¿Qué pasó? Ah, vale, es aquí, coño Genial Eres tonto Buah, chaval ¿Por qué no puedo entrar aquí, tío? ¿Por qué no puedo entrar? Qué raro Tengo para otro de 100 ¿Lo tiramos? No, no Ya es una locura, tío Es una puta locura Tirar un de 100 Me gusta Me gusta esta build Aunque tardé 30 años en cargar No me desagrada, eh Eh... Ya está He perdido el restock y todo, ¿sabes? A ver lo que aguanta el pie de mamá Es que tengo 22 de daño con Brimstone Triple Brimstone O sea Lo que pasa es que no sé cómo voy a poder matar a... A Delirium, eh Con esta build Porque tardo demasiado en cargarlo, tío Pacto con los ángeles Vale, vamos con la Polaroid Vale, duality es genial El halo, por supuesto No puede faltar Nos da tier delay, al menos Celtic Cross está muy bien Y el Angelic Priest Hostia Prisma Angelical Con Brimstone Santa María de Dios Roga por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte Amén A ver si es que duality Me permitiría entrar A más habitaciones con los ángeles Por cierto Vamos a romper esto Hostia Estoy muy tentado por el halo Simplemente para el tier delay, eh Pero es que el Prisma con Brimstone Tiene que ser una absoluta demencia, ¿no? Nada, nada Voy a por... No sé Lo quiero todo No sé qué hacer A ver, el que menos quiero es la Cruz Celta Luego, el que menos quiero después de ese Es duality Y luego estoy entre el halo Que me mejora todo un poquito Sobre todo por el tier delay Y el Prisma Angelical Pero el Prisma Angelical seguramente me rompe el juego Así que... Gente, hay que llevárselalo, eh Somos Serafín Tier delay Daño Vale, ¿y aquí qué hay? Buah, The Mind me gusta mucho, eh Piro, ¿no? El reloj no está mal Lost Contact Buah, The Mind es la... Me gusta todo otra vez ¡Joder! Esto es la hostia Para poder romper proyectiles Voy a pelear con... Con Mudeboy Porque si es por Brimstone Párate No ha sido una buena idea entrar aquí, creo Mudeboy Hace una cantidad de daño bastante guapa, eh ¡Madre mía! No quiero morirme ¿Vale? Así que cuidado ¿Dónde está? Me flipa poder pelear con Mudeboy O con... Brimstone, tío En cuanto pueda tener un poquito más de Tier delay Ya verás con el Brimstone Vamos a por este primero, eh Ahí Cerdo Mira ese La que te viene ¡Pum! Look up Pues esta puede ser una de las runes más extrañas Que hayamos hecho nunca, eh Romper una run con el de 100 Nunca lo había hecho A ver, tampoco que hayamos roto la run Bueno Llego a ser otro personaje Llego a ser otro personaje Y no Keeper Y sí Porque seguimos siendo súper débiles, ¿sabes? Pues a mí me tocan dos veces y estoy muerto Porque he perdido Holy Mantle Pero el poder que tenemos ahora mismo De locos, tío ¿Sales o te hago un esquema? Metal Blade Ah Los proyectiles de enemigo Tienen un 25% de probabilidades De ser reflejados como Bueno, como una Humming Tier, ¿no? Más Lost Contact Más el halo blanco O sea, tenemos muchísima protección Contra proyectiles Aquí ya no hay nada Esta run pinta muy bien, eh Delirium Cabrón Voy a por ti Ay, qué mal lo he hecho ¿Hago daño con el halo blanco? ¿El halo blanco hacía daño? ¿Qué pasa, Little Geesh? ¿Qué haces aquí? Espera Voy a cargar el Brimstone Y voy a meter aquí Un Rayaco Así de fácil ¿Sabes? The Mine también me llamaba la atención Pillarlo, eh Tener toda la información del mapa Siempre es bueno Pero era lo más secundario Buah, qué bonito el Brimstone Brimstone triple verde ¿Sabes? ¿Tengo Guppi? ¿O que tengo Mulligan? No Guppi no es Guppi sacaría más lágrimas Más lágrimas Más Más moscas Más moscas, coño ¿Cómo? Ha muerto uno ¿Has visto? Ha muerto como una copia de él Ha sido muy raro Let's go Let's go Godhead Así que Godhead con Brimstone No tiene muy buena sinergia, ¿no? Porque como no lanzo proyectiles No tiene aura Los proyectiles Creo En fin Qué absoluta demencia de run ¿Qué está pasando, tío? ¿Cómo se acaba de romper todo esto? ¿Qué? Es que se acaba de romper Con el de 100 No tengo cara Qué guapo Qué objeto es este que no tengo cara Ah, creo que es la anti-bessel Creo que es la anti-bessel La que me quita la cara Qué guapo, tío Madre Familiar Bounce around the run In the same direction The player Nah, no creo Estoy cargando más rápido El Brimstone O no No, ¿verdad? Creo que no Creo que lo cargo igual de lento Oh, my, my Brimstone con homing shots Qué delicia, papi Ah, que no puedo entrar ahí, coño Que no tengo Dios Ahí podía haber perdido la run, ¿eh? Podía haber perdido la run ahí Ah, no, mentira, no Porque vuelo Pierdo solo un corazón Me ha asustado Mow the void también va LOL Que Mow the void también va hacia los enemigos Qué raro Vale, podría haber perdido la run aquí también Tengo que tener cuidado, ¿eh? Tío, saco moscas De algo saco ¿De qué estoy sacando moscas? No tengo ningún objeto de... Ah, mulligan, ¿no? Creo que tengo mulligan Me encantaría poder sacar ángeles ahí Buscando el Sacred Heart, por ejemplo Ya que tenemos Godhead ¿Has visto como el rayo negro los busca? Vuelo un montón ¿Esto qué es? Swarm Protector Ah, vale, Swarm Protector Orbita a tu alrededor Y hace 105 años por contacto Bloquea y atrae proyectiles Si bloquea 10 En una habitación Te da un corazón eterno Wow La Biblia no me vale para nada Tú te mueres, crack Porque me vas a dar un objetito Vale Vale Un poco mierda, pero bueno Intentamos esto Intentamos Hash Why not, ¿no? Igual es una mala... Igual es una terrible idea Haber entrado aquí Puede que sea una terrible idea, ¿eh? Samson's Luck 1 entre 15 de probabilidad de ganar 0,5 de año cuando matas a un enemigo El efecto dura... Vale, toda la habitación Nada La coleta de Samson Lo que creo es que nunca lo he cogido Voy a cogerlo simplemente para haberlo cogido Sin más De ahí puedo sacar mucho dinero Si tengo restock Dead Onion Piercing, Spectral Tears Esto es lo mismo que hace Godhead, ¿vale? Rango, Shot Speed Down La Dead Onion me flipa mucho, tío No me interesa nada Ah, aquí nunca hay restock Ah, bueno, pero mira Por favor, déjame meter todas las monedas No puede ser, tío ¿Por qué se rompen tan fácilmente estas máquinas? Espera, va a cargar Brimstone Puede que entrar aquí haya sido la peoridad del universo, ¿eh? Dios, qué borrada le meto, ¿no? No le hago mucho La puta protección que tiene Este boss Pero no, no deberíamos matarnos Tenemos el Swallow Penny Que lo absorbimos con el... Con el Smelter Smelter Por lo cual, cada vez que me pegue Si soy rápido en recoger la moneda Muy bien Ah, vale También genero moscas Con Serpent Kiss Y... El... Coño, el Mouth the Void ¿Vale? Oh Porque al matarles Y generar corazones negros Esos corazones negros Se convierten en... En moscas Claro ¿Entendéis, no? Cuidado Coño ¿Apareces o qué? Me has hecho gastar Princeton para tus putos minions Cabrón ¿Cuánto dura esto? Madre mía Me lo acabo de jugar, eh Vale Vale, puedo ir directamente Navi para arriba Me lo acabo de jugar Entrando a Hash Innecesariamente Me lo he jugado, ¿verdad, gente? Pum, 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 pum Eo, santuari Hostia, ¿sabéis que sería una putada enorme? Que no se me active el portal a Void Sería bastante desagradable que eso no ocurriera Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ups, brain Hasta luego Aventa Vale A ver qué tenemos aquí en este piso Aquí podemos bufarnos todavía más, eh Joder, qué basura de ítems, hermano Scapular LOL No disparó el mode Void, loco No ha muerto Está fuerte ese cabrón, ¿no? Teranimus Wow, huele a comida, gente Es la hora de la comida Hay que acabar esto rápido, eh Y sin morirme a poder ser Nope My reflection Ah, esto no me da tears up Bueno, me da igual Ahí va Poison fart Mierda de ítems, por dios ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo va eso? Void Va a ser una absoluta putada Que no me den void Ah, bueno, puedo salir y activarme el mod, ¿no? O se me jode la run No, yo creo que se jode la run Bueno, sería un poco XD, ¿no? Va a ser eso Vamos a por Satán A ver Estoy demasiado fuerte Ya ningún ítem me va a ser más fuerte Por favor, Satán Pórtate bien Te lo pido por Navidad, ¿eh? No llego No veo, no veo la moneda Ah, vale Te la juegas, ¿eh? Cada vez que te dan Vale, te voy a meter un brimstone en toda la carita Pórtate bien 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 Ah, Delirium, tío Yo no sé si ser capaz de matar a Delirium Porque si tengo que poner más melee Va, confiemos, coño Confiemos ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué cojones me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Cómo se llama este boss? Experimental Treatment Spoon Me ha bajado 18 el tier delay Uh, worth it Vale, eh, momento Que me muero Gracias Sticky bombs Venga, sí tengo una cantidad de tier delay De locos, tío Me cago en su puta madre Esta habitación Creo que es la habitación en la que más daño he recibido Esta en la que hay dos arañas a cada lado O sea, una araña a cada lado Y una de ellas es Brimstone O a veces las dos son Brimstone Es la habitación en la que más daño he recibido siempre, tío Cabeza de Guppy Sí, me ha llevado la cabeza de Guppy mucho mejor Su puta madre Ay, que no tengo nada cargado Creo que me da aquí, ¿no? No Marshmallow ¡Eh, manda el Marshmallow, el malvavisco! Pero es un poco tarde ya O sea, no podemos verle bien Ya ni recuerdo lo que hacía Espera, voy a cargar todo por si es delirium No Trisagion Creo que Brimstone está por encima del Trisagion, ¿eh? En jerarquía creo que Brimstone está por encima Por lo cual, si coge el Trisagion teniendo Brimstone No sustituye a Brimstone De hecho, creo que ninguna lágrima sustituye a Brimstone Ningún modificador Quizá el cuchillo No sé si el cuchillo esté por encima, ¿eh? No lo sé ¿Qué es esto? Ah Eh, suerte hacia arriba De verdad que esta ha sido, creo que, la run más loca de mi vida Es impresionante Vale, este puede ser el delirium ¿Cuántos bosses llevamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Creo que solo hay seis, ¿no? Este es delirium ya Ah, ¿no? Bombs, spurs No sé cuántos bosses hay Llevamos Seis Un momento Roca marcada Por si acaso había una small rock Mamá mía, tío Los FPS No he conseguido saber qué es lo que me laquea a los FPS, ¿eh? Algunas personas me han dicho que puede ser Bueno, evidentemente que puede ser los mods El mod de los colorines también puede ser O sea, el mod este que me pone colores en el menú En las estadísticas Que puede ser eso perfectamente, ¿sabes? Pero no, no me he puesto a hacer pruebas A ver si hay baterías Abro los cofres solo por si salen baterías, ¿vale? Y sacar más moscas Vale, esto es bad trip Eh, momento Puede ser este delirium ya, ¿no? Joder, macho, pero bueno ¿Dónde estás? Bobo El negro no me con No, gracias ¿Dónde estás, tonto? No se te ha de rogar, ¿no? Me vendría bien un drowsy, tío Me vendría súper bien un drowsy Para delirium Vale, puede ser este Tenemos todo cargado Pero, chico ¿Dónde estás? Gimpy Sweet suffering Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pamma mía! Y él me lo abisco Está calentito ¿Qué pasa con este? Ah, vale Eh, ahora está frío otra vez No recuerdo que hacía el malvavisco La verdad Luego lo miro A ver si me sale en alguna otra room más normalita Vale, este es delirium Pesado, loco Uff, no le he quitado casi nada, eh Espera, voy a cargar brimstone otra vez Uff, le ha dolido, eh Le ha dolido que te cagas Por supuesto que le ha dolido Cargamos brimstone ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mamón? Que poco me gustas delirium Que poco me gustas, bro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un brimstone más y te vas al hoyo Mierda La moneda, la moneda, rápido Vale ¡Bien! Muerto Delirium completo Completado Con keeper Como para que no me cuente, ¿sabes? Crooked penny Sale baby ¡Bien! Hemos terminado keeper Listo, bebés Completado Es satisfecho Ha quedado una run increíble Pero una run increíble Yo pensé que no la conseguiría, macho Luego queda Apolion Vale Apolion ya El único delirium que queda Es Apolion Así que nada, chicos Primera run Del 2021 Una run impresionante Por cierto Repentance nos sale hasta Bueno, dice que el primer cuatrimestre de 2021 Eso es de enero a abril ¿Vale? O sea que todavía queda Pensamos que iba a salir para el 31 Pero ya Edmund lo desmintió hace tiempo Dijo que no Que seguramente se iba a retrasar Y yo por mí no tengo ninguna prisa Porque quiero que hagan un buen juego ¿Vale? Quiero que hagan un buen juego Así que no tengo ninguna prisa Para que saquen Repentance Mientras tanto Iremos haciendo cosas Porque ya no nos queda nada Así que lo que haremos Supongo que haremos retos O... No sé, tío Quizá me termino Las otras dos De estas también Choque ese Espero que os haya gustado Recordad apoyarlo con un like Todas esas cosillas Mis redes sociales Etcétera, etcétera Gracias Nos vemos Bienvenidosicos a todos los próximos videos ¿Vale? Ya no debemos Si me quedas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.